Wall Street abre de forma importante a la baja, siguiendo la tónica de las bolsas asiáticas y europeas por la ruptura de negociaciones entre Grecia y Bruselas y el cierre bancario. El índice Dow Jones empezó la jornada con cerca de un 1% negativo, mientras que el tecnológico Nasdaq se dejaba más de un 1%. Por su parte, los parques europeos moderaban sus caídas a primera hora de la tarde a un 3%, aunque Madrid, Milán y Lisboa retrocedían en torno a un 4%. Por el mismo motivo, la deuda soberana de los países periféricos se volvía a tensar y la prima de riesgo de los bonos a 10 años, española, italiana y portuguesa, se ampliaba respecto a los bonos alemanes. El euro se mantenía en la cota de 1,11 respecto al dólar y el precio del petróleo descendía.